...especial, sino... Los tipos, sí. Ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mirame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tu gurios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabés por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no pod... No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos... seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, espósito, el escribano Andretta. Escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo Bob. No importa, déjela, déjela, amigo. No importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió, quedé peor que Oleñac. La vez saqué. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac. Debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. Era un clásico con San Lorenzo. Le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja. Y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo Anido que Anido con Mesías. Doctor. Anido y Mesías. Back del Racing Campeón del 61. Negri al arco. Anido y Mesías. Blanco, piano y yachi. Corbata, pisutti. Mancilla, Sosa y Belén. Quedate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro. Escribano. Pedro Aldemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por dos pesos. Y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo dos partidos entre el 62 y el 63 sin abrirle escoro. Cito. Yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez. Eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Linda noche para la práctica del fútbol. Un gran maniobra. Básico cuando la pelota Policchiota ataca al equipo de Racing. Elude perfectamente Cosima. Queda la pelota para el Gringo. Aconte a peligro de gol. Taparro, Benjamín. Pelico de gol. Pelico de gol. De noche con el 3-0. ¡Increíble gol! ¡Increíble gol! Boca, compadre, la concha de tu madre. 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 ¡Oye, qué cosita tan bonita! ¡Es pintura roja! Mi voz es del campo, voz del campesino, de aquellos que suben y digo su dolor. Tu lampa sobre el amplón, detrás de tu rebaño, obrero que trabaja, mi casa es para ti. ¡Vamos a tejernos a la fe! ¡Me encanta vivir!